Hola, hola y sean todos bienvenidos a Xitang. El día de hoy venimos a este pequeño pueblo que está como a una hora de Shanghái. Y pues un pueblo muy bonito porque lo comparan mucho con un pequeño estilo Venecia por todo el aspecto de los ríos de aquí de China. Y pues ahorita les voy a estar enseñando un poquito del pueblo porque está muy bonito. Y de todo lo que son los ríos que hay aquí. Pero vale. Les enseño un poquito más adelante. Y como pueden ver, Xitang es un pueblo muy tradicional. Es un clásico pueblito chino bonito. Pero tiene esta maravilla. Sus pequeños ríos y canales, digamosles. En los que básicamente se mueven mucho en unas pequeñas lanchitas, tipo las vasas de Venecia. Pero más chiquitas, obviamente, más losteras. Y pues ahorita nos vamos a subir a una para que vean que tal, lo bonito que está. Y muy bien, aquí andamos. Dando la vuelta. Y pues, como pueden ver, tienen unas vasitas como estas. Que están bastante padres. Digo, no es como dicen como Venecia. Pero es algo bastante bonito. Es más interesante, más antiguo. Es como tradicional, digamosle. Y acá atrás está el sujeto que está remando y guiando el lanche. Pero sí, es algo bastante tradicional, digamosle. Y una ciudad, un pueblo muy antiguo. Y una ciudad, un pueblo muy antiguo. Y muy bien, ya vamos aquí saliendo. Y pues sí, la vista es muy bonita. Es un lugar muy tradicional, como les digo. Y muy, muy, muy bonito. Y ahora vamos a pasear por aquí, caminando a pie. Porque pues hay mucho que beber y mucho que hacer. Y lo más importante de todo, hay unos dumplings buenísimos por aquí que, sí. Muero por ellos. Vine el año pasado, los comí. Los quiero, de nuevo. Pero bueno. Entonces, ahorita los veo por aquí. Vale. Así, un detallito coqueto para que sepan. ¿Recuerdan Misión Imposible 3? Sí, en la que se roban a la chica de este Stunfus. Y entonces, pues, va a buscarle diferentes lados y termina en China. Y la última escena corre en un pueblito por los techos de las casas y todo eso. Bueno, este pueblito es el pueblo donde se grabó esas escenas, donde están como que en un pequeño, no sé, no es hospital. Es como una pequeña clínica y salen y corren y van por los techos y toda la cosa. Digo, por si a alguien se le hacía familia del lugar. Pero sí, hay muchas cosas muy bonitas por aquí. Ahorita los veo. Y muy bien. Hemos venido por los dumplings. Muy calentoso. Por amor. Se embestará. Y miren qué buenos se ven. Son deliciosos. Y los del día de hoy son de carne. Y estamos comiendo en un pequeño localito. Junto aquí a Chitán. Pero, como pueden ver, sí, Tom Cruise vino aquí. Yo les dije. Y pues es bastante simpático el... Como lo tiene aquí idolatrado. Y tienen fotos en diferentes locales de él. Y hoy vamos a comer dumplings igual que siempre. Porque ya saben que los amo. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Si bien como pueden ver las aguas son limpias, por una razón muy importante, como si fuera una alberca, las están limpiando, y bueno aquí el señor lo que está haciendo es limpiar, no está ramando, el ramo está acá atrás, pero si, la cantidad de cosas que limpian es súper chiquita, pero son tantos y lo hacen todo el día, entonces el agua está pues básicamente como nueva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.